Hola amigos de Chichigalpa, ¿qué tal? Les saluda Efraín Lacayo, vocalista de Zona 21. Quiero invitarlos para este 16 de diciembre en Star Club para celebrar el aniversario, el 13 aniversario Star Club y con un concierto de puro rock en español. Esperamos que la pasen súper bien ese día con nosotros y bueno, los invitamos desde ya para que vayan reservando ese día y bueno, los esperamos, saludos. ¡Gracias!